Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal Hoy les traigo un peinado muy simple y me parece que podemos utilizar desde las más chiquitas hasta las más grandes Y es la trenza de espiga que he aprendido a hacerla y de verdad que me encanta Es muy fácil y nos sirve perfecto para cuando tengamos cualquier tipo de ocasión Porque por ejemplo en este caso vine y le puse un broche que se lo puse con un bobby pin Y queda bastante cool para por ejemplo una salida en la noche con nuestras amigas, etc Las voy a dejar con el tutorial para que vean lo fácil que es Espero que lo disfruten, cualquier cosa la dejan en un comentario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!